Dentro del plan Reactiva Marbella, que ya cuenta con más de 230 colectivos de la Delegación de Fomento Económico y Pymes, ha puesto en marcha el Portal de Empresas, una plataforma que nace como complemento de la Agencia Municipal de Intermediación que pretende convertirse en punto de encuentro para dar de alta ofertas de colaboración y empleo, localizar oportunidades, descubrir recursos y publicitar eventos de las empresas participantes. Viene a ser un portal para que se puedan crear eventos, chat, puntos de encuentro, pretende ser un espacio para el desarrollo de la nueva economía y crear un ecosistema profesional en contacto para que se creen oportunidades en la ciudad. El portal está alojado en empresas.marbella.es y está abierto a emprendedores, colectivos, autónomos o desempleados. Versátil para una gran multitud de iniciativas trata de canalizar las opciones de desarrollo en el nuevo escenario que ha dibujado la crisis económica originada por la pandemia. Nos conectamos y nos comunicamos de otra manera y la oferta y la demanda del mercado también se adapta. Una empresa, una asociación, un emprendedor va a poder visibilizar todos sus productos, todos sus eventos, comercializarlos, generar grupos de contactos, de conocimiento, compartir aprendizaje y los profesionales y demandantes de empleo vamos a poder visibilizar nuestros perfiles, hacernos visibles para esas empresas que nos quieran contratar e incluso generar contratos y relaciones de forma directa y de forma autónoma. Todos los perfiles, todos los profesionales tienen cabida en este portal que ya se encuentra en funcionamiento.